¡Muy buena gente de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! Hace unos días navegando por YouTube, en la sección de recomendados me salió un video bastante particular. La sección de recomendados de YouTube es aquella sección donde YouTube te recomienda videos cuya temática coincida con lo que has visto recientemente. Como YouTube últimamente estuvo muy revolucionado con el tema de Peluchín Entertainment, en la sección de recomendados me salió un video bastante particular. El video se titula, Adoptea un Peluchín. Cuando apareció dicho video yo pensé, seguramente debe ser alguien queriendo imitar a Peluchín Entertainment, ya que esta práctica lamentable se ha puesto muy de moda porque la gente vio que da visitas y dinero, así como una notoria cantidad de suscriptores ganados de la forma más inhumana posible. Pero al cliquear el video, me encontré con otra realidad. Si no saben de lo que hablo, ¡vamos con el video! En los primeros segundos del video podemos ver a una niña de muy corta edad bañando a su peluche en una palangana con agua. No quiero adelantar mucho, pero seguramente el Peluchín debe hacer ese peluche. Eso es lo que pienso yo de momento. Vale, sigamos viendo el video. Por lo que me va pareciendo es un video bastante inocente. No entiendo cómo YouTube me lo asoció con el tema de Peluchín Entertainment. Tal vez sea por el título, en donde el supuesto Peluchín viene a ser el peluche. Bueno, veamos qué más nos trae el video. Puedo interpretar en base al título que las niñas adoptaron un peluche, al que lo llamaron Peluchín. Luego que lo adoptaron, le dan un baño en una palangana con agua y lo graban en video. Obviamente aquí sacamos la conclusión de que esto no tiene nada que ver con Peluchín Entertainment. Las niñas lo llamaron Peluchín porque se trata de un peluche chiquito. Pero claro, YouTube lee esto y lo asocia directamente con el hijo de puta, este asesino de gatos. Bueno gente, vamos a terminar de ver el video. La verdad que me gusta que se suba este tipo de contenido a YouTube, ya que es un contenido sano, sin material audiovisual que inflija los derechos de autor y que a su vez tampoco inflige los lineamientos de la comunidad. Y antes de que alguien me lo diga, este video no es clickbait. Aquí el que le puso clickbait fue YouTube, por recomendar este video como si se tratara de Peluchín Entertainment. Ya que el título del video refleja lo que es el video en sí. Unos niños que adoptaron un peluche o en este caso, un peluchín. Y bueno, hasta aquí yo del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like favorito, suscribirse para más contenido. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.